Hay una que se vende el 50%, que es el RP 13.372. Yo vendo lo que vendo, es decir, si compran esa el 50%, se llevan el 50% al valor que vendo. Vamos a vender, las primeras cuatro eligen cualquiera de las cuatro, hay una que se vende el 50%, ya aclaré cuál es. ¿Cuánto vale para empezar rápido? ¿Qué me quiero? ¿Qué me ofrezca rápido? ¿Cuánto me hice para abrir? ¿Cuánto vale para empezar rápido? ¿Qué me ofrezca rápido? ¿Cuánto me hice para abrir? ¿Cuánto me hice para abrir? 50% tengo la apertura de lo que tendría que haber pedido 100% y arranco el 50% y va a leer. 50 mil pesos, 52 y 5 y 7, 60. 62 y 5 y 7, 72 y 5 y 7, 80. ¿77? Alberto, ¿77? ¿80? ¿77 en frente? ¿77 mil? ¿77 mil una? ¿77 mil dos? ¿Y 77, 80? ¿Quién me grita? Escucho que alguien reciba y 80, 82. 82 no, 80 mil acá hay recién arriba y 80 mil, 80 mil pesos, 80 mil, 80 mil pesos, 80 mil, 80 mil pesos, 80 mil, 80 mil pesos una, 80 mil pesos dos y 80 mil pesos la primera, 82, 85, 85, 87, 87, 87, 90, 87 la de Jamal, 87 mil, 87 mil, 87 mil, 87 mil dos y 87 mil arriba. 90, 90, 90, 90, 90, 92, fíjale dónde estaba, levantame la mano. 92, 92, 95, 92 mil, 91, 92 mil, 92 mil, 92 mil y fue, ¿nadie más? ¿Alguien más? Fíjale, 92 mil, 92 mil pesos, fuerte el aplauso. es para los que entraron a River, para los que entraron a River, para los que entraron a River, para el PAN y que entró River, dice, para el PAN. Lo que pasa es que no saben, no saben de fútbol. Ellos no tuvieron arrancada en 20 años y quieren que nosotros no traigamos lo que sirve. ¿Cuál elegís, Miguelín? ¿Eh? Se llevó el 50% ¡Fuerte el aplauso! Cualquiera de las otras tres ¿Cuánto vale para ver rápido? ¿Qué me dicen? ¿Qué vale? Ofrezca el rápido 50 vamos y va a venir 50 mil pesos, 50 mil Ahí estoy 50 mil pesos, 50 mil 50 mil pesos, 50 mil 50 mil pesos, una 50 mil pesos, dos Y 50 mil pesos y va a venir Ah, es la que voy a traer después No es telote Vendo las tres terneras, otra lesión ¿A mí me han entendido? Vendo las tres terneras No, en el orden de venta significa entrar a los dos corrales vaquillonas Que es el primero y el tercero Después vienen las vaquillonas que están en el segundo corral Que es la guiñada Ahí está, ¿cuánto vale para ver rápido? ¿Qué me dicen? ¿Qué vale ofrezca? Lo mismo Vale 60, 50, 40 ¿Quién vengo para abrir? Cualquiera de las tres Hay 40 para abrirla Hay 40, otra lección 30 no voy a trabajar 30 mil tengo y va a venir 32, 35 y 7, 40 40, 42 42, 45 42 mil arriba 42 mil, 45 47, la última 47 45 mil una 45 mil dos Y 45 mil pesos y fue ¿Nadie más? 47 señora 47 Me pareció que estaba por hacer otra 45 mil 45 mil dos 45 mil pesos y fue Toda la familia me miró Los nietos, el hijo, todos me miraron 47 mil una 45 mil dos 45 eran los 47 45 mil pesos y fue ¿Nadie más? 45 mil Del finagro ¿Cuál lleva? La colorada